Jornada de ayer, nuestra casa periodística estuvo participando aquí en Venezuela en un foro llamado América Latina en la Mira, encabezado por la red de intelectuales y artistas que están presentes justamente en defensa de la humanidad. Se cruzaron temas muy interesantes en este debate. Entre ponentes y público hablaron de cuestiones que son muy del hoy de nuestros pueblos, pero que también vienen arrastrando historia y que insisten en buscar una visión de futuro compartido, una visión con un abordaje sur-sur. Allí estuvimos. Fíjense lo que le resumimos de este evento que ocurría en la jornada de ayer en esta capital latinoamericana. La identidad nacional se hizo presente en este encuentro que buscó transmitir la verdad de esta nación suramericana y explicar por qué algunos países buscan preparar un escenario para una intervención militar a través de una manipulación mediática infundada para crear climas de tensión en los países que eligieron tener gobiernos progresistas. Los sujetos que están teniendo el perfil para ocupar las presidencias no son o se presentan como no siendo políticos de profesión. Sus plataformas, sus mecanismos para captar al electorado no es el meeting, no es la presencia en los foros de opinión, sino precisamente desdibujarse de ellos. Tomar, por ejemplo, el rol de ser influenciadores en las redes sociales, tener una pertenencia a sectores no vinculados en principio con lo político. Y ahí vamos a ver sectores que van a lograr la presidencia como Trump en Estados Unidos, como Macron en Francia, como este sujeto que llega a Brasil sobre la base también de la desmemoria. Para los asistentes es de suma importancia conocer la realidad de los pueblos. El proceso que vivimos hoy en Brasil no va a tener repercusiones solamente en Brasil, va a tener repercusiones importantes para toda la América Latina y para el balance geoestratégico. En este sentido, y yo vengo hablando bastante, vamos a tener repercusiones incluso aquí para Venezuela. Aseguran que Venezuela es epicentro de las reacciones intervencionistas por parte de gobiernos extranjeros, pero que cuenta con una claridad nacional que muchos admiran. Venezuela tiene su propia fortaleza y saldrá y rosa de cualquier escenario que se le presenta. Pero los pueblos del mundo sí corren el peligro de vivir lo que significa el fascismo, que nosotros hemos padecido lamentablemente durante muchos años como práctica cotidiana, como forma de hacer política, como ideología negadora del derecho del pueblo a construir un futuro propio en igualdad, en justicia, sin explotación de hombres por hombres ni mecanismos de exclusión como los que el fascismo supone. El foro América Latina en la Mira posiciona lo que es el juego que está presente en la región suramericana. Los ponentes analizaron que lo que sucede en la actualidad es una confrontación de dos proyectos, el humanista y el capitalista, más inferior del imperialismo.